Este no es la calandria, lo que le voy a inspirar Es un ritmo nuevo que los pone a vacilar Tiene swing, tiene moña, sencillo pa' que lo gocen Y sé que les gustará Hasta los viejitos con la viejita van a bailar Porque con mi combo yo los pongo a vacilar Son los mozambiques, lo que ustedes ya conocen Y yo que les voy a cantar Hasta los viejitos con la viejita van a bailar Porque con mi combo yo los pongo a vacilar Son los mozambiques, lo que ustedes ya conocen Y yo que les voy a cantar Mozambique Los mozambiques, los mozambiques, los mozambiques Mozambique Baila, 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 meñique Mozambique Oye mi coro, oye mi coro como te dice Mozambique Y baila Mozambique Baila Mozambique Es que bonito Mozambique Baila, 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 baila Cosa loquique Mozambique Oye mi coro, oye mi coro, mi coro, mi coro repite Mozambique Mozambique, Mozambique, Mozambique 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 Pa' que te pique Es que bonito, mamá A gozar, a gozar A gozar Te temo a Mozambique, mami A gozar A gozar Gracias por ver el video.